Hola que tal babies, bienvenidas a mi canal de nuevo, yo sé que tenía un chorro sin hacer videos de este tipo Me lo han estado pidiendo un montón, me voy a graduar, mi vestido es azul, mi vestido es verde, mi vestido es amarillo, rojo, escándalo Que color me queda, que maquillaje me puedo hacer, que es lo que crees que me quedaría Y bueno, en esta ocasión decidí hacer este video full de maquillaje, de 0 a 100 como dicen Para que vean como es que yo, si yo tuviera una graduación, estoy indecisa, pues que es lo que yo me haría Vamos a comenzar por las cejas, es un vaso super importante, aquí tengo un jaboncito que es de Sana Beauty Este jabón es de avena, yo ya intenté con el lirio, si me funcionó, pero el pedo es que como que está muy intenso Y me hacía como que llorar, entonces dije voy a probar este que tengo aquí de Sana Beauty a ver que show Y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de cualquier fijador que tengan, yo voy a utilizar este de Beauty Creations Vamos a ponerle un poquito aquí y vamos a tallar con nuestra brochita para tomar el jaboncito Es super importante que esté más o menos, que no esté muy flojo porque entonces como que no va a ser su chamba Y vamos a estar peinando hacia arriba Yo traigo mi microblading pero ya tengo añales con él y la verdad no pienso retocármelo Porque la verdad soy muy culillo Nunca me lo retoqué, la primera vez ya ves que te haces el microblading y después tienes que ir a tu retoque Ahí está, miren con este no tuve ninguna sensación, además que huele riquísimo, es de avena, es un jabón de avena Entonces yo digo que si tienen algún jabón, no sé, de padmolive, de avena o de esos O sea, cualquier marca que sea con algún aroma así, no como el neutro porque el neutro fue el que literal me hizo llorar La verdad voy a grabar este video con las cosas que tengo aquí en mi casa que no son muchas Me gusta primero hacerme este paso porque si lo hago después de que ya estoy con el maquillaje Se me hace así como chicloso, como feo en las partes de aquí de arriba, las mismas que limpie Chiqui, ya se me olvidó el corrector En este caso, como a mí, que se me quedó el corrector Pues lo único que me queda es utilizar una base que sea más clara de mi tono Gracias a Dios, yo aquí tengo una base que es la de Beauty Creations en el tono más claro Bueno, en el tono más claro que tengo yo que es el 3.5 Voy a utilizar un poquito de esta base como prebase de sombras, ni modo A falta de pan, galletas, X Vamos a utilizar esta brochita que es una brochita plana, ok Es bien importante que cuando hagas esto, tenga bastante producto a la brocha Para que puedas dar una mayor definición a esta pequeña linecita que estamos iniciando aquí Lo más detallada y perfecta que se pueda Y ahora sí, ya la empezamos a barrer en todo el párpado Voy a tomar una brochita un poquito más gordita, así como de difuminación Para regar bien el producto De ahí vamos a elegir Yo normalmente cuando voy a ir, y ustedes saben que yo soy súper amante de los tonos Cafecitos, tierra, todo eso Obviamente me voy a ir por ese tipo de tonos Nos va a ayudar a que si nos ponemos un vestido verde, azul, amarillo, morado Nos combine con nuestro maquillaje Que nuestro maquillaje luzca, pero que también nuestro vestimenta, nuestro peinado, nuestros accesorios y todo lo demás Voy a utilizar la 39L Hit The Lights de Morphe Vamos a iniciar con este tono Con una brocha de difuminación pequeña Medianita, ni muy muy ni tan tan, ok Vamos a comenzar primero depositándolo en pequeños toquecitos Es muy importante que el producto lo pongan de menos a más O sea, que tomen poco producto y luego lo vayan aumentando según sus necesidades Como yo quiero poner otro color arriba de aquí Voy a tomar otra brocha más o menos del mismo tamaño O si no, puede ser una que esté un poquito más como fluffy Que es como esta de aquí Para que tenga más vuelo Y voy a elegir un tono más claro De esta misma paleta me voy a ir a este tono de acá Ay, voy a dar este Ok Eso nos va a ayudar a difuminar un poquito y que se pierda Que haga como un degradado en el ojo En esta ocasión no quiero hacer un cut crease Porque eso es algo como que en lo personal yo pienso que ya está un poquito muy básico Y creo que es algo que ya se ha visto mucho Entonces vamos a hacer algo un poquito diferente Pueden utilizar cualquier otra paleta nada más que tenga los tonos muy similares Uno se quebra mucho la cabeza de que Ay, es que yo no tengo el cafecito No tengo esa paleta que dijo May en la de esta No, no se compliquen la vida con pequeñezes aquí ya De esta misma paleta Este tono de aquí Este es un negro que tiene un poquito de brillos No sé si al alcance me perciben Porque miren, este es negro mate y este tiene brillos Vamos a tomar este de aquí de arriba Con una brocha similar Y solamente lo vamos a estar poniendo En la parte de afuera del ojo Como si estuviéramos creando un delineado Ok, vamos a comenzar por acá Por atracito Y nos vamos a ir de poco a poco Hasta tres cuartos del ojo O sea, como por aquí así Ok De ahí como si fuera una C Vamos a incorporarlo un poquito para acá Sacudimos Y empezamos a jalar Regresamos a la misma brochita que estábamos utilizando Tomamos un poco de color Y vamos a empezar a difuminar esta zona de aquí Es súper importante que lo hagan con mucha paciencia Nadie las lleva a prisa Tómense el tiempo necesario Tómense todo el tiempo del mundo para hacerlo Es bien importante que en esta zona de aquí Donde estamos poniendo en el ojo Si quede un tantito marcada Porque pues ahí es donde va a ir la pestañita Ahora se van a preguntar ¿Qué vamos a hacer en esta zona que no maquillamos? Bueno, pues Keep on watching babies No le tengan miedo a las brochas chiquillas Porque pues no pasa nada Se equivocan, lo borran y lo vuelven a hacer No importa que se maquillen de más aquí o de acá De igual manera lo estamos haciendo por eso Primero los ojos y después la piel Pero en caso de que se llegue a manchar algo o así Ya no pasa nada Se borran y vais Ahora, ¿qué pasa con la parte de aquí de arriba? Porque así hasta parece un smokey Y se ve muy raro Lo que vamos a hacer es con la misma brochita O con otra brochita redonda Con la que difuminamos Vamos a regresar a este tono claro que utilizamos Vamos a poner un poco aquí O en una... Hay unas paletitas así como de plástico Que normalmente yo utilizo ahí en el estudio Y vamos a llenar nuestra brochita Vamos a comenzar a aplicarla aquí Obviamente tiene que tener el mínimo de producto Y esto nos va a ayudar a darle un poco de claridad a esta zona Fíjense la diferencia, o sea, automática De ahí vamos a tomar una brocha pequeña Ahora sí, literal, es más pequeña que todas las demás Y vamos a tomar un tono claro Ya ustedes deciden Miren, en esta ocasión pueden utilizar ya sea un dorado Un plateado O de estos de acá que son satinados Yo en esta ocasión me gustaría tomar este de aquí Que es satinado Y que también lo podemos utilizar como iluminación Justo donde pusimos nuestro corrector Ahí es donde vamos a empezar a aplicarlo a toquecitos Ahora después de esto vamos a proceder a limpiar todo nuestro rostro Pallita húmeda, agua micelar Es súper importante Ahora vamos a comenzar a preparar la piel Es bien importante, yo tomo tres pasos siempre que me voy a maquillar Independientemente de los productos Uno, hidrato con agua de rosas ¿Para qué me pongo un agua de rosas? Me ayudan a que los poros se me abran Y por ende todo el producto Ya sean sueros, cremas y lo demás De que van a proteger y nutrir mi piel Entren bien En esta ocasión no lo tengo Como les digo, estoy en mi casa, estamos en cuarentena Entonces lo que voy a hacer es irme al siguiente paso Primero son líquidos En este caso pues el agua de rosas en spray y todo eso Segundo, lo que yo hago es utilizar los sueros Porque los sueros son un poquito más líquidos Pero no tan líquidos como el agua de rosas Este y este es prácticamente el mismo producto Nada más que cambiaron la presentación Esta es la presentación antigua y esta es la nueva presentación Este es de Dr. Makeup Es un suero de triple ácido y el urónico A mí me encanta Me encanta mucho por la cuestión de que Te da un nivel de hidratación muy padre Y aparte de eso Se da un poquito más de elasticidad en el rostro De que si te ríes y eso Se te quebra menos el maquillaje En caso de que utilices maquillajes muy muy mate Vamos a utilizar Este es Mate Rescue Este es de Benefit Y también está muy bueno Ya ven que tiene otra presentación Que no la tengo en casa Tengo este que es el Pearl Y tengo este Que Benefit México me hizo el favor de regalármelos Para probarlos Y ya darles como que mi ¡Ah! Este me gustó mucho Este es un gelecito transparente Y este ya va Directo a los poros Yo me lo voy a poner este solamente En las zonas Que me brilla muchísimo la piel Que son estos de aquí Obviamente la zona T Y van a decir Es que son muchos pasos Bueno Quieren que les quede bonito Quieren que les quede profesional No es solamente tener las sombras chidas Sino también tener El maquillaje La base chida Y que te dure Vamos a dejar que se seque Y de ahí en las zonas de acá Aquí ya siento como Un pequeño así como que Que se pega Que tiene como una Así pegajosito Me voy a aplicar un poquito De mectante facial Es una cremita O pueden utilizar El Embrolize también Es muy bueno Es nada más para ponerlos En las zonas Donde No me puse El Depore Professional El que es como gelecito Ahora Denle todo el tiempo Que sea necesario A toda su preparación de piel No lo hagan así de que Ay Simón Voy a echar todo No Tras de darle el tiempo Que necesita su piel Para absorberlo Y que el producto Haga su chamba Si no de nada Te sirve que te pongas Tanto protector Tanto esto Tanto lo otro Si al final del día Pues va a valer a toles Yo voy a utilizar Y este es lo que estaba utilizando Es la 4.5 Se acuerdan la clara Que utilicé en el ojo Que es esta de aquí La 3.5 de Beer Creations Voy a utilizar ahora La 4.5 Que es un poquito Más oscura Entonces lo que voy a hacer Como no tengo No tengo esponja Voy a batallar un poco Para hacerles este video Pero creo que muchas de ustedes También la han batallado Se van a expander a lo mejor Al momento de ponerla Pero por qué pasa esto Porque a veces Que no es el tono Y tú dices Ay es que no manches Se me ve bien amarilla O no manches Se me ve bien blanca O no manches Me veo más oscura Pero tu cuello es más oscura Entonces así como Que reacciona ¿Sabes? Voy a utilizar Esta brochita de aquí Para empezar a aplicarla Últimamente estoy amando más Aplicarme la base Con brocha Que con la esponja Porque siento que Le da como que Un poder un poquito Más cubriente A mi base Si absorbe más A lo mejor pierdes Un poquito más de producto Pero no se te queda Tanto en la piel Y te cubre O sea y se ve bonito Si ven como se pierde Miren Acá se nota la diferencia Y de hecho estoy como Roja Y acá estoy más Pues al tono Me encanta Me encanta esta base La verdad Yo creo que Con esta preparación De piel y la base O sea No tiene nada que pedirle A una base de alta gama Está muy chida Y aparte Es de económica Chiquillos Ahora ¿Qué vamos a hacer Para nuestras zonas? Corrector Que no tengo Bueno Pues voy a regresarme Otra vez esta base Y no igual No va a ser la misma chamba Que un corrector Pero pues nos va a ayudar A darle un poquito De claridad ¿Verdad? Entonces vamos a tomar Un poquito de aquí Y vamos a aplicarla Así Entonces con la misma brochita Me voy a empezar a difuminar El producto Lo más que pueda Si ven que se empieza a perder Jesucristo No tengo más que un bronzer Y tengo este de Urban Decay Pero este de Urban Decay Está muy obscuro Está neta muy obscuro Yo a veces me lo pongo mejor de sombra Desde que ponérmelo de contour Lo que voy a hacer es que voy a utilizar Estos dos de aquí Voy a utilizar esta brochita Así de esa manera No me quede como que muy hard El contorno ¿Por qué me voy a poner primero el contorno? ¿Y por qué no me sello mejor todo el rostro? Por la simple y sencilla razón De que si primero me pongo el baking Cuando haga la línea de aquí Pues me voy Se me queda marcada O sea cuando ya me quiero hacer el obscuro Me queda la línea aquí Y ya no se traspasa el tono para acá Entonces por ende primero hago las Las tonalidades más obscuras Y después hago las tonalidades más claras Es bien importante que cuando te vayas a hacer tu contorno Inicies de atrás Hacia adelante ¿Por qué? Porque hay unas cositas que yo les llamo golpes de color Vamos a iniciar aquí Pum, pum, pum Y se te queda más oscuro esta zona Y todo lo que degradaste Te queda más suave Y así le pongas Y le pongas Y le pongas Y le pongas Y le pongas Nunca se va a acomodar el color Entonces si te va a quedar el golpe de color Pues aquí Que quede en la parte de atrás O sea aquí Lo depositamos Y empezamos a difuminar ¿Ven? A eso me refiero El contorno de nariz siempre es más claro Yo lo recomiendo Que siempre tomen Las tonalidades más claras Tomen un poquito En este caso del oscuro Y degradenlo un poquito con el otro Y vamos a iniciar A aplicarlo de poco a poco Nada más por encimita Y a degradarlo un poquito Hacia los lados Ahora me voy a ir a sellar las zonas Ahora sí de mi maquillaje Y para eso voy a utilizar Una brochita Esta de aquí Y voy a tomar Un poquito del tono blanco Que está aquí De la de Urban Decay Que es la de Shape Shifter Naked Skin De Urban Y esto lo que voy a hacer Es solamente ponerlo En las zonas Donde no me he sellado Es bien importante Que se lo Fíjense la diferencia Entre no brillo Y brillo Si ves Como te brilla acá Y como te acá Y no es por el sol Miren Me hago para acá Por donde me está dando el sol Y no me brilla Y acá sí Solamente es como Palmar Palmear Un poquito El de este Para tomar el polvito Igual lo pueden hacer Con cualquier polvo Traslúcido Yo lo hago porque Este es el que tengo aquí Entonces vamos a ponerlo aquí Yo creo que nunca me habían visto Tan seria como en estos videos Pues así soy de serie Chiquillo Nada más que ustedes Me corrompen en veces Y bueno Vamos a tomar Un ruborcito Yo voy a tomar Este de aquí Que es también De Naked Flushed De Urban Decay Y el Nooner Y voy a tomar Este de acá Con una brochita Como con la que estábamos Haciendo la base Y normalmente Donde yo me pongo El rubor Es cuando sonrío En las partes altas De aquí Así como que muy nato ¿Sabes? De cuando corres Obviamente Pues aquí te sonrojas No te sonrojas Acá yo veo muchas Que se los ponen Como si fuera Contours Y no El rubor es rubor Y el contorno es contorno No se confundan Y vamos a comenzar Ahora sí Con lo que viene siendo La iluminación No me puse en esta zona De aquí Porque quiero que mi iluminación Quede muy perona Muy marcada Y para esto voy a utilizar El Angel Glow De Beauty Creations Este es uno de mis Favoritas de la vida Y vamos a estar utilizando Estos dos Y probablemente Un poquito de acá Y vamos a colocarlo Arriba de los labios Para que nos dé un poquito Más de volumen En el mentón Para que nos alargue el rostro Esto es como para Las que tenemos El rostro muy redondito Como yo Ahorita que estoy Queda me pasar unos tacos Bueno pues con este Y en la parte de arriba Para elevar un poquito Lo que viene siendo La parte de acá Y ahora si viene La parte chida Que viene siendo La de la nariz Que a mi me gusta Mucho Que se note Y que se note bien O sea que Haga el efecto Entonces voy a tomar Un poquito de este Del de arriba Porque este estaba Un poquito más Más oscuro Entonces vamos a tomar El del de acá Y me voy a dibujar Primero lo que viene siendo La pura puntita De la nariz Y fíjense Como se ve Escándalo Y de ahí Vamos a comenzar En lo que viene siendo El filo Retiramos los excesos Con este Y ahora si Las partes de que Nadie brilla más que yo Que es esta zona de acá En la ceja No me quiero poner Nada que no sea En polvo No me quiero poner Pomada No me quiero poner Nada que sea líquido Por lo mismo Que les estaba diciendo Desde el inicio Entonces ¿Se acuerdan que les dije Que tengo este tono de aquí? Que no es para Sombras No es para ceja Es un contorno Pero al final de cuentas Es maquillaje Y te lo puedes poner Pues donde tú decidas Voy a utilizar esta brochita ¿Ok? Y vamos a empezar Tomando un poquito Del polvo Del más oscuro De este de acá Si eres rubia O traes luces O algo así Y no quieres Tu ceja muy cargada El tono que sigue de ahí Es el indicado para ti Y vamos a comenzar Marcándolo solamente Con el puro polvo Fíjense como cambia El tamaño O sea De su ceja A mi me encanta Mi tamaño natural Pero solamente Le tengo que agregar Un poquito más En la parte de acá Porque pues resulta Y resulta que Tengo pelona chiquilla De la ceja Y de muchas cosas más Bueno De pelona Hay muchos que sí Utilizan pomada Y todo ese rollo Después de que ya Se hicieron su ceja Y es súper respetable Y también pueden hacerlo Pero a mi no me encanta Pues no No siento que se vea tan chido En la cuestión De la parte de abajo del ojo Vamos a regresar Nuestro lapicito Con el que iniciamos Vamos a poner El mismo tono que utilizamos Ay perdón En las cejas Lo vamos a utilizar En la parte de abajo De los ojos Como les dije Solamente un tono café Y vamos a ver Que se junta Con la parte de atrás Ok Una de las partes Súper importantes De todo este proceso Son las pestañas En esta ocasión No tengo rímel Perdón No tengo Enchinador Pero sí tengo rímel Obviamente También pestañas Entonces les recomiendo Primero que se enchinen Las pestañas Y que después se apliquen Al rímel Yo como no tengo El enchinador Aquí en casa Entonces voy a Maquillarme las pestañas Esto es para que Que se caiga Que se caiga Todo el polvito Y todas esas cosas Que le caen A las pestañas Mientras uno Está ahí en el escándalo Y aprovechando Vamos a ponerle Alas de abajo Para eso estoy utilizando La They Are Real De Benefit La verdad A mí me encanta Súper súper mucho Está muy chida Y te da un poquito Más de grosor A las pestañas No sé si alcanza Ahora Con este look Van a decir Oye espero que No sé qué Que no sé qué tanto Si van a ir Sea de negro De café O así Yo les recomiendo Que se puedan poner Aunque esté cargado el ojo Se pueden poner Un labio tinto Un labio rojo Algo así Si van de tonos azules Verde O algo así Utilícenlo con un labio Un poquito más tenue O sea Un nude Un gloss Algo así Ok Ahora Otra opción Que si quieres de todos modos Llamarlo del color Que llevas en tu vestido Puedes ponerla En esta zona aquí Donde yo puse el café Puedes utilizar Ya sea un azul Ya sea un verde O sea depende De lo que lleves en tu vestido Ok Este es para que puedas Jugar un poquito más Con los colores Yo voy a utilizar Este de aquí Que es el modelo Hustler De Boss Lady Lashes Así lo se encuentran En Facebook Boss Lady Lashes Y en este Instagram también Con doble S al final Técnica para aplicar Las pestañas súper bien Súper rápido Y que no te vayas a contrapear Tu espejo Va a estar en la parte De abajo Así Tu mirada tiene que estar así De esa manera Puedes ver Todo lo que abarca tu ojo Tomas tu pestaña La montas Sobre tu ojo Y jalas de la parte De atrás Hacia el último Pelito de atrás Y ahora Mueves y hacia la parte De adelante Y truce Ya quedó nuestra pestañota La verdad La diferencia Entre poner y no poner pestaña Es demasiado notoria Entonces Porfa Si se van a decir Pónganse sus pestañas Y lo importante Si no son de Mink Pues ni pedo Algunas veces Pues no tenemos Como el dinero Para comprar unas pestañas De Mink Pero si no Comprense La 605 Y enchínenla Y con eso La armen ¿Ok? El último paso Pero no menos importante Y espero tenerlo aquí Ay Nada más tengo este El único labial Que tengo disponible ahorita Es este de GK Que es el tono GKL 027 Nude Y ese es el que voy a estar utilizando Y es uno que a mí me encanta Y yo pues la verdad Si lo utilizo Que hermosa Y que preciosa Es lo que les decía Pueden ponerse un labial Muy cargado Si ustedes quieren O igual pueden ponerse Un labial bajito De igual manera Va a lucir bien A la recomendación Que les decía Miren Yo cuando me voy a ir A un evento Si ustedes han visto Mis videos anteriores No me gusta ser muy exuberante En cuanto a mi cabello Yo soy muy de que La coletita O la ondita Así super light O así No sé Siento que hay veces Que llevar un vestido Muy exagerado Con algo Super Así No se ve tan chido Es mi opinión personal Y pues Espero que nadie se ofenda Porque luego ya ves Todo el mundo se ofende Por todo Pero este es el look final Lo único que nos falta Y este es un sellador Que me encanta Es nuestro sellador De Beauty Creations Que también es En Creations Que es muy económico Huele a como a peach A durazno Huele muy rico Y oh Me encanta Entonces es sellar nuestra piel Y listo Ya quedó nuestro make up look Lo pueden utilizar De tarde Tarde noche Por lo mismo que tiene Pues tonalidades Cafecita Le queda todo A todo el escándale Espero que les hayan servido Estos tips Espero que si estás próxima A graduarte O de igual manera A ir a alguna graduación Pues te haya servido Todo este escándalo Espero que Que si tienes alguna duda Me la escribas Escríbanme por favor Los quiero mucho Muchísimas gracias Por apoyarme en esto Saben que lo hago Con todo amor Con todo cariño Y la neta Con todas las pinches Gatas del mundo Si quieren ver más videos Por favor Suscríbanse a mi canal Primeramente Si me estás viendo En Facebook Dale like A mi página Y ponme en ver primero Todo el escándalo Pues me pueden encontrar En todas mis redes sociales Como Amay Arteaga En Facebook Instagram Y aquí en Youtube En Snapchat Estoy como Amay Arte Makeup Así que ahí me pueden encontrar También Dios mío santo Los quiero mucho Chiquillos Gracias por todo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!